a señalarnos, si, los tipos, cada cuadro de aquello que tipificaba la novia, entonces, si, en un cuadro viene el profeta y dice, cuando se abre el primer sello dice, el libro de Ruth, si, Ruth es tipo de la novia entonces empieza a nombrar un nombre en la Biblia, porque recuerda, la Biblia está completa el que aumentar o quitar algo, Dios quitará su parte del libro de la vida, si, entonces que abre la Biblia nos dice, la novia es Ruth, la novia es Esther, la novia es Rebeca, la novia son los guerreros gentiles que ayudaron a David a llegar al trono, si, la novia tipificaba allá antes de que Babilonia tome control de la cabeza de oro, es como Josías, la novia como Abigail, la novia como Raab, que es, nombres en el libro de la vida, el libro de la vida es la Biblia, si, el libro de la vida es la Biblia, aquellos tipos que Dios colocó, son aquella realidad que Dios ha decidido de cómo, él va a lograr establecer un cierto carácter en cada uno de sus creyentes, si, porque Proverbios 31 dice, que Dios al final hallará esa mujer virtuosa que no cualquiera lo va a hallar, si, entonces empieza a darte las características de esa mujer virtuosa, si ahora, cuando tú miras eso, un poco de esas características tú lo encuentras en Esther, un poco de las características tú lo encuentras en Rebeca, tú lo encuentras en los guerreros gentiles, tú lo encuentras en Raab, si, tú lo encuentras en cada uno de los que tipificó la novia, si, ahora, si, tú miras lo que Dios abrió los sellos, te muestra, no, que la obra aquí es exactamente paralela a la primera venida de Jesús, cuando tú miras a Jesús, viniendo aquí a trabajar él mismo, la Deidad en su plenitud, si, el Dios Todopoderoso en la tierra, Emanuel, Dios con nosotros empieza a trabajar para llevar a cabo y traer a escena Hechos 2 en adelante, la novia, la novia apostólica la novia del libro de los Hechos, si, entonces, está tomando a Pedro, está tomando a Tomás, está tomando a Juan, a todos ellos, si, nombres, cuyos nombres están en el libro de la vida, pero tú no encuentras, si, Tomás tú no encuentras, Pedro, tú no encuentras, si, Santiago, tú no encuentras ellos, si, en todo lo que ya era el Antiguo Testamento, pero tú encuentras que Jesús le dice a ellos, ustedes se han quedado conmigo en mis pruebas, por lo tanto yo les asigno a ustedes un reino, porque Jesús era David, el rey rechazado, el fugitivo de su propia iglesia, de su propio pueblo.